redoblando en tono de do y empezamos con la nota mi escala hacia si natural con apoyadura en el fa natural así acorde de fa presionamos la central la nota central en estos acordes sol fa do empezamos con esta notita do a jugarla antes de cambiar a do mayor así sale lentamente es el acorde de do formado de do mi y sol y apoyando en sol en fa natural perdón y resolviendo en fa sostenido y resolviendo a sol natural así cambiamos a sol sale pueden dar vuelta lo que ustedes quieren a ese par de figuras y en la segunda figura vamos a usar una escalita para cambiar a otra figura entonces estamos aquí sale así de escala y cambiamos de figura igual a la primera pero a decepción de fa sostenido vamos a usar fa natural así y usamos este trino acá sol y la natural así igual el acorde de sol 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 y con el mismo trino arriba así igual repetimos lo que ustedes quieran igual en la segunda figura vamos a cambiar a la última figura antes de la parte siguiente así la misma escalita que usamos hace rata que usamos hace rato y usamos otra cambiamos de figura aquí a mi así apoyamos en la y así natural y cambiamos a fa igual la misma figura apoyando en si y do allá hay un pequeño trino pero mi acordeo no alcanza hasta abajo lo voy a hacer acá por si quieren evitar esto esta apoyadora aquí cambiarla por este trino sale y ya vienen estos golpecitos así así apoyamos en sol cerramos en do y hay infinidad de cosas que pueden hacer ustedes ahí fuelleo terceras con cestas la parte de subir mis vídeos muy largos pues lo estoy abreviando entonces ahí fue la primera parte es parte puede repetirlo si ustedes quieran pero dando la vuelta es esto permanecen en esa nota pueden durar ustedes el rato que quieran ahí mandar un saludo echar los bailadores resolvemos y volvemos a empezar todo repiten repiten toda la primera parte ya en la segunda parte pueden darle do o tres vueltas lo que ustedes quieren y cerramos con este final aquí están ahí apoyamos en sol y eso fue todo querido público espero les haya gustado este vídeo como ya les dije no pude ni tocarlo ni explicarlo más porque estoy batallando para subir mis vídeos que son muy largos y por eso lo abrevié entonces en tono de do ya vieron las apoyaturas si tienen cualquier duda cualquier pregunta o comentario mándenme mensaje lo que ustedes quieran suscríbanse den like compartan y voy a estar subiendo vídeos más adelante uno o dos por semana como estamos empezando vamos a tratar el primero canciones sencillas ya luego subimos el grado de dificultad vídeos anteriores mostré ya escalas todo todo lo que se conforma el acordeón sostenidos bemoles naturales próximamente va a haber acuerdos mayores menores etcétera sale búsquenme como el tutorial en acordeón de teclas con que fue a zarriaga aventurando con los zarriagas despide el servidor hasta luego